Esto es joven ¿Quién? Eso es viejo Joven No, pero el otro es viejo Este es el hidratante como el básico Que es espectacular ¿Vos querés ver el producto también? Sí, lo querés mover Este es genial, este lo compramos Lo comprábamos ¿Preferís un corrector de ojos? ¿O de ojos de palta? ¿O uno más pesadito? Te voy a poner un poco de vitamina C Que es fantástica Vitamina C, fantástica, fantástica Se las recomiendo ¿Vos sentís medio caliente? Esta que sí Y... Y... ¡Ralda! 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 Hice una... ¡Ralda! ¡Ralda! ¿Qué dijiste? ¿Palta o Powerful Wrinkle? No dije ninguna, pero Bueno, te voy a poner la de palta Creamy, abocado Fantástica Es verde Obviamente Y este es como medio Chiclosita la textura Pero esta va Ahí, en donde vos fruncís Todo ahí, o sea, todo lo que pusiste Lo pusiste ahí, me viste re guaguita No, no, pero es donde vos Más fruncís ¿Qué es? Llamamos el orto Bueno, bueno No se va a poder robar No puedo robar la marca